Bienvenidos a Pinkham Inverde, mi nombre es Verena y hoy os voy a enseñar que llevo mi estuche al master No lo voy a enseñar desde esta perspectiva vamos a pasar a la toma cenital y vais a ver que llevo en concreto en el nuevo estuche que utilizo para ir a clase Bueno, primero de todo, admitir que ya había grabado este vídeo, pero me he dado cuenta de que cambié cosas y es más completo el de este esta edición y aquí, lo veis el estuche que es básicamente de malla transparente, quería algo sencillo y me lo compré en Aliexpress, 20 céntimos no fueron más, una cosa así, lo cogí en gris y el tamaño mediano, no es muy muy grande y tampoco es muy pequeño, la verdad que me parece que es ideal lógicamente para darle un toquecillo pues le puse este llavero, que venía con la random box de Zico bueno, vamos a abrirlo y a enseñar cosas llevo esta regla metálica, siempre he llevado de plástico, pero me he dado cuenta que luego el borde de las de plástico pues se va haciendo mordidas y además no pesa nada y no ocupa nada perfecta en cuanto a bolis, uso estos bolis me encantan porque tienen es como textura gel pero no llevo dos de cada como veis están ya algunos en la mierdísima y les muerdo el capuchón de vez en cuando según el nivel de estrés la verdad que pinta muy bien porque son como bic pero no deja de ser como tinta gel entonces deslizan muy bien no hay como resistencia en el papel y eso me encanta el problema que tienen que a veces suelta mucha tinta y terminas con todas las manos llenas de tinta es la única pega que tengo pero los usos desde la oposición me facilitan la tarea de escribir un tipex que no tiene mayor misterio un lápiz que no se se enfocará voy a dar con la manita ahí, gracias es de estos que son triangulares que no se si apreciaréis la triangulabilidad ahí y la verdad que me encanta son muy cómodos para coger porque parece como que están adaptados a la forma en la que cogemos el lápiz y una goma me encantan las gomas milán pero bueno de momento tenía estas por aquí y son las que voy a usar pero si no tendría una goma milán porque me encanta un sacapundas metálico y mis text surfer 3 plus de Stadler en colores pastel porque desde la oposición considero que son los más agradables estuve a punto de cogerme los metálicos de Faber Castell pero dije excepto este que es el único que no es pastel que es un negro pase considero que son los más cómodos si mi cámara quiere enfocarlos hola que tal ahí ya está son los más cómodos a la hora de subrayar cualquier cosa en un texto lo permite dejar destacado sin que te chirríe la vista este es quizás el menos pastel de todos lógicamente el amarillo el resto son una maravilla el otro día cuando estuve haciendo el examen de derecho de hecho usé este para un enunciado de un caso práctico o nada cierto no sé quién sería el primero ni quién sería el precursor de crear colores pasteles en sus rayadores pero acertó porque destacan igual en un papel blanco siempre va a destacar cualquier color que pongas sin que a la hora de leerlos te quieras morir es un poquito de 10 colores y por último llevo unas banderillas de post-it tengo un montón por casa eche estas al estuche por si acaso pues sobre todo porque manejo un par de leyes y para marcar capítulos concretos artículos concretos relevantes pues las tengo en clase y eso es todo lo que he tenido que tengo en el estuche como veis es muy simple todo útil y pues también un poco cuqui porque tengo ahí mis mis rayadores pastel y entra todo perfectamente y tengo aquí a Psycho Representing con su helado de The Random Box y eso es todo bueno y eso es todo lo que llevo ahora como veis he cambiado un poco el contenido os ha pasado una versión un poco más minimalista y en cuestión de utilidad y seriedad laboral espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like para que siga haciendo contenido suscribiros para enteraros de todas las actualizaciones y ya si queréis bordarlo por si acaso a Youtube se os olvida notificarlo le dais a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo sed buenos hasta entonces y un besito enorme mmm Un saludo.